Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Het el Pozo explota en llanto antes de su boda Me siento angustiada, esperé muchos años Que el día sábado por supuesto la gente que nos ama esté con nosotros Muchísimas gracias a todos Het el Pozo rompió en llanto al recordar como inició su romance con el productor de novelas Julián Alexander Con quien se casará este sábado 10 de septiembre Como era de esperarse la hija de Gisela Valcarcel dejó caer sus lágrimas en vivo ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye